Para poder tomar las fotografías Acabas de golpear la cabeza ¿Usted escapa de subir sola? Poco la cabeza Eso Esta es la otra estación, mírala La de Lleras Los vecinos, Fernando, nos dejó subir a las gradas a las planchas Una hermosura panorámica Y Fernando que nos dio la plancha Mira la otra estación Vimos la de allá de Tierra Blanca Mira la estación de Lleras Esa de allá es la azul ¿Por qué escogieron colores tan parecen como colores del jardín infantil? Lo que pasa es que le hubieran puesto el color amarillo, azul y rojo Pero que una rama ¡Narraja! ¡Narraja! Este es Silube 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 Hoy Julio 9 de 2015 Estamos en las antenas en Tierra Blanca ¡Hermosísimo! Silaber Fernando, oja, tenemos que que pasen las cabinas A ver el estatus aquí La estatus aquí Es un monumento en contra de la opresión, que debía estar en el Parque de los Estudiantes, donde está Jovita ahora. ¿Qué ha hecho? Mira, aquí está la gorra roja. Es un monumento más bonito. Se hizo en 1958. El día que yo nací. ¡Ah, imagínese!